Akira, sabes que mi cama no es tierra, ¿cierto? Y no puedes escapar en mi cama. Hola, hola, mi nombre es Cristina Rodríguez y el video de hoy les traigo el tag de la mascota actualizado. Para los que no conocen a mi nueva mascota, ella es Akira. Saluda, bebu. Ay, ¿por qué me muertes? Es Akira, es mi nueva perrita, entonces pues, para que este video no se haga más largo, si quieren ver el tag de la mascota con esta presion chula, sigan con el video. Mi mascota se llama Akira. Esta cosita petota es Akira. ¿Cierto mi amor petota? No me muerdas. Como pueden ver, es un perrito, una perrita. Y es un husky siberiano. Es un husky siberiano con oscitos azules. Oye, reacciona, bebé. La tengo desde el 15 de abril del 2017. O sea, no lo tengo desde hace mucho tiempo. ¡Au! ¡Au! La tengo desde el 15 de abril del 2017. Entonces, pues sí. Siento bebu, siento bebu. Como ustedes saben, yo conseguí aquí ir después con Perdona en un criadero de perritos. Pero conseguimos aquí ir después de que Lola, ustedes conocen a Lola, o pues no han visto el primer tag de la mascota que hice, fue con Lola. Es mi perrita fallecida. Entonces, Lola murió. Entonces, pues queríamos volver a tener otro perrito. Y fuimos a un criadero y compramos a Akira. No se ha adoptado. Me encantaría adoptar a un perro. Pero pues aquí, si no hubiéramos comprado perritos, no tendríamos a Akira. Entonces, pues sí, pero Akira la compramos en un criadero de perros. De perros. ¡Wow! ¡Uy! Esta cosita, pues esta no tiene años. Tiene tres meses. ¡Au! Nació el 12 de febrero. Tiene... Hasta apenas tiene tres meses. Ya casi va a parar los cuatro meses. Pero sí, está re grande, mi amor. Bueno, en teoría sí, chiquita. ¡Ay! ¿Por qué me muertes? No. No. ¡Wow! ¡Wow! Akira creo que viene una mucha felicidad. O sea, hace mucho tiempo me encantan los huskies, los siberianos. O sea, me causó como mucha alegría. Akira es como mi hija, literalmente. ¡Sierto, bebé! Y pues Akira es como mi bebé, mi hija, mi bebo, mi bebo. No, tú no me muerdas. Es como mi gorda, es mi bebé, es mi chiquita. ¡Sierto, mi amor! ¡Ay! 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 Yo Akira, como ven, le digo bebé. Creo que, creo que su nombre es bebé en vez de Akira. ¿Cierto, bebé? Le digo bebé y bebo. Y también le digo lobita, mi lobita. ¡Ay, que eres una lobita! ¡Eres un lobo, corazón! ¡Eres un lobo! Y también le digo, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Mi corazonchito, de verlo, mi corazón. Como ven, es muy extrovertida, es muy mordelona. ¡Ay, Dios mío! No sé, queda quieta. Usted es muy imperativo, bebé. Pero, de hecho, así son todos los huskies. Quería decir, la personalidad de todos los huskies siberianos. Son muy imperativos, ¿cierto, bebé? Pero, muerde. O sea, muerde. ¡Muerde! ¡Mucho! Y lo chistoso es que, como que esos perros no ladran mucho, sino que aullan. ¡Mucho! ¡Ah! Entonces, como que aúlla y es muy chistoso porque es como... ¡Au! 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 Es como... ¡Ah! Como ven, hace como guerra de no me muerdas. O sea, literalmente le podrán horas jugando con esa cosa para que no me muerda. ¿Cierto, bebé? Y también, como ustedes ven, los que me siguen en el Snapchat saben que yo también me la puedo tomándole fotos como en el parque cuando la saco como a pasear. Le tomo muchas fotos y, pues, es muy chistosa. Porque toca... Ay, nerviosa cuando la saco porque cuando toca el pasto, se acuesta en el pasto y no quiere caminar. Entonces, es muy chistosa. Y me está mordiendo el short. Aquí la suelta. Lo chistoso es que cuando la compramos, era súper tímida, súper como... Acá... Acá como... Era súper miedosa. Pero una vez pisó la casa, como que se sintió en confianza y se volvió una loca. O sea, literalmente una loca. Y, pues, recuerdos chistosos porque cuando como encienden la alarma de un carro, no ladra, sino aúlla. Como que es como... ¿Cierto, bebé? Me está mordiendo muy feo el short. ¡Suéltame! Y, pues, obviamente, no tengo tantos recuerdos con Akira porque me faltan recrearlos. Porque apenas es una bebé. Entonces, me falta mucho tiempo para recrearlos con Akira. Y ya espero que les haya gustado. Déjenme un me gusta acá. Esto les va a crecer de muchísimo. También suscríbanse. Todas las... Todas mis redes. Todas las redes de la parte del cabellito. Y ya los quiero mucho. Y nos vemos en la próxima. Y si no es mucho con donitas y con patitas y con huskies. Bye. Bye.